Empleo. La reforma laboral es el objeto de controversia política entre el PP de un lado y PSOE y Unidas Podemos de otro. Los populares no sólo la defienden sino que proponen profundizar en concreto en materia de negociación colectiva para que los convenios se adapten a la realidad productiva de las empresas. Podemos pide su derogación y el PSOE plantea eliminar aquellos aspectos más lesivos de la reforma laboral que a la postre sería sustituida por un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI. También apuestan por subir progresivamente el salario mínimo, unos de manera progresiva y otros de 1.200 euros al mes. Unidas Podemos además propone una jornada laboral de 34 horas. PP y Ciudadanos coinciden en poner en marcha la llamada mochila austríaca que favorece la flexibilidad y movilidad del trabajador que tendría un fondo propio al que van contribuyendo las empresas en las que trabaje y que puede usar en caso de despido o jubilación. Vox introduce elementos de identidad al proponer reducir las cotizaciones a las empresas que contraten trabajadores españoles parados.